La banda La Terraza controlaba las principales plazas de vicio y la comercialización de estupefacientes en la Comuna 3, nororiente de Medellín, especialmente en el barrio Manrique. En el desarrollo de esta operación militar, en la que estuvieron 158 hombres trabajando simultáneamente, se logró la captura de alias Vincent y alias Tato, dos de los máximos cabecillas y quienes serían los más cercanos a alias El Cabezón, máximo cabecilla de esta banda delincuencial. También se capturó a alias Chorri, Andrés, Tuca y Peluquín, quienes eran los coordinadores de la parte logística y financiera de la banda delincuencial La Terraza. Además, se logró la incautación de más de 140 millones de pesos aproximadamente y de más de mil botellas con licor adulterado. Durante el trabajo de inteligencia, se identificaron no solo las esquinas donde comercializaban toda clase de estupefacientes y las personas que se encargaban de la venta de los alucinógenos en cada una de ellas, más de 10 puntos estratégicos para los fines delictivos de La Terraza, sino también las viviendas de sus principales cabecillas. Entre las viviendas identificadas está la de alias Tato, donde no solo se vendían los estupefacientes, sino que además presuntamente se comercializaba licor adulterado y presumiblemente se hacían reuniones sicariales dirigidas por alias El Cabezón, máximo cabecilla.